hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos zampié buenas noticias papá y mamá se reconciliaron y dieron marcha atrás con el divorcio la unión nacional azul y blanco y la alianza cívica anunciaron la conformación de la coalición nacional creo que bien hubieran podido cambiar el nombre el logo y el color oficial sin someternos a dos semanas de zozobra pero bueno ojalá ahora la unidad si pegue el gobierno saludó la conformación de la coalición celeste porque ahora sí que nunca va a haber un paro nacional en el frente de los partidos zancudos wendy guido suplente de alfredo césar en la asamblea nacional pidió ser reintegrada para tomar el curul del partido conservador apenas un mes después de haber renunciado junto con su jefe alfredo césar estaba demasiado ocupado afilando sus siete puñales para el año 2020 que no vio venir a wendy guido por detrás con un machete que conmovedor cuando la alumna supera al maestro buena suerte con tu carrera wendy después de que caiga el comandante el gobierno aclaró que las tormentas de polvo que azotan a la ciudad de león fueron causadas por los 16 años de gobiernos neoliberales que provocaron tanto daño en el medio ambiente que el comandante no ha podido revertirlos en 13 años eso y el imperialismo yanqui sin embargo para probar que todo está normal la compañera rosario programó unas vacaciones en la ciudad universitaria es que el polvasal la pone nostálgica recuerda a las plagas bíblicas plagas come genes hongo bacterias el presidente de venezuela juan guaidó anunció que su gobierno tomará medidas para recuperar telesur actualmente bajo el control de nicolás maduro mientras tanto el comandante ortega emitió un enérgico comunicado de protesta vaya se imagina que hubiera hecho ortega si juan guaidó hubiera mandado invadir las oficinas de telesur ocupar sus bienes encarcelar a sus directores y agredir a los periodistas cuando estuvieran en la calle haciendo su trabajo si yo también quisiera imaginármelo creo que no lo vamos a ver la encuestadora murillo y rosario digo m y r respondió a críticas sobre el sesgo orteguista de sus encuestas asegurando que si los opositores quieren ver diferentes resultados tienen que responderle a sus encuestadores bueno suena como algo razonable veamos un ejemplo de duda de las preguntas de las encuestas de m y r cuál es tu ortega murillo favorito payo laureano camila juan carlos el maje que no hace nada en público número uno el maje que no hace nada en público número dos la maje que no es camila todos no gracias mejor quédense levantando encuestas en el carmen y porque después del régimen del shah y la dictadura de los ayatolas irán no ha sufrido lo suficiente el gobierno de nicaragua envió como nuevo embajador a isaac lenin bravo expresidente de unén bravo agradeció el nombramiento e inmediatamente preguntó a dónde irán seguro que el incipiente diplomático estilizado con trenzas será un éxito en la teocracia islámica les encantan los hombres de pelo largo y a propósito de irán tenemos un mensaje solidario de la compañera rosario buenas noches hermanos buenas noches hermanas hoy hoy queremos tender una mano a nuestra revolución hermana de irán porque la supuesta comunidad internacional le está echando la vaca a como dice el pueblo el imperio los presionó para que dijeran que ellos votaron un avión civil de aerolíneas ucranianas con un misil pero eso es mentira nosotros sabemos la verdad irán no votó el avión fue el meteorito sí el mismo meteorito que cayó en nicaragua pongan atención la noche del 6 de septiembre del año 2014 un meteorito cayó cerca del aeropuerto de managua no fue un buzón de armas que estalló accidentalmente porque eso rompería todas las reglas de la aeronáutica civil internacional y nosotros seríamos incapaces de hacer algo así y después mentir flagrantemente entonces el meteorito entró por aquí y tardó cinco años cuatro meses y dos días en atravesar la tierra y salir por el otro lado cerca del aeropuerto de terán justo a tiempo para pegarle al avión ven yo le dije que ineter iba a investigar a estudiar el meteorito y ahí está el resultado no sé qué le pasa a los meteoritos con los aeropuertos como que les tienen tema así que ya dejen de agredir a irán a la revolución gemela ni siquiera fue error de ellos fue el meteorito un meteorito de lujo pues tengan consideración están de duelo por el hermano su ley man a que en el avión iban 176 personas salados pues como diría el pueblo y además un terrorista vale por ciento de civiles perdón quise decir un revolucionario vale por ciento de civiles ahí les saludo a la ayatola buenas noches buenas noches gracias por ver este vídeo los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en nicaragua